¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Piers! ¡Estoy en ello! ¡Luzada! ¡Sada, ¡alto! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Que en ello! ¡Estoy en ello! ¡No! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pierce! Estoy en ello. ¡Brother! No has tenido suficiente, ¿eh? Incluso después de perder a todos tus hombres, ¿otra vez? Con tu historial, no me haría ni pizca de gracia ser un miembro de tu equipo, ¿crees? ¡No la escuches, capitán! Pero, ¿dónde están mis modales? En serio, creo que debería darles gracias a tus hombres por ser tan buenos sujetos experimentados. Desde lo de Edonia, lo único que quiero es verte muerta. Pero esto no es por venganza, sino cuestión de justicia. Se acabó, Ada. Sí, se acabó. El portaaviones está preparando para el lanzamiento. ¿Un lanzamiento? Y los muertos inundarán las calles. Un déjà vu, chicos. Lo de Raccoon una vez más. Pero esta vez... No será solo una ciudad. Será el mundo entero. Me has dado... Bien jugado. Pero ya nadie puede detenerlo. ¡Joder! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Esta cepa parece distinta! Y faltan dos. Coge la que queda. La llevaremos a la central para analizarla. Aquí, líder alfa. Necesito un informe de los barcos desaparecidos ya. La ciudad no es segura y hemos perdido contacto con todos los recursos locales. ¡Necesitamos más tiempo! ¡No hay tiempo! El ataque terrorista ha sido solo un señuelo. El atentado real extenderá el virus por el mundo. ¿Y ahora qué? Vamos al hangar trasero. Tiene que haber algún avión allí. Sí, señor. Equipo alfa, aquí central. Hemos confirmado que Wong decía la verdad. Hemos avistado un portaaviones militar en aguas abiertas cerca de su ubicación. El satélite indica que se están preparando para disparar misiles a tierra firme. Es imperativo que los detengan y que no lancen ni uno solo. Recibido, central. El muelle está ahí delante. ¡Deprisa! Sí, señor. Empiezo a marearme. ¿Crees que esta bañera aguantará mucho más? No pienso quedarme a averiguarlo. ¡Vamos! 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 ¡Maldita sea! Necesitamos tres contraseñas para abrir esto. ¡Fantástico! Bueno, a ver si podemos dar con ellas. Está muerto. Así que aquí hay alguien más. En cualquier caso, tenemos la primera. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! Vamos, hombre, dadle un respiro. ¡Ah! ¡Ah! Ah. Ah. ¡Salgamos de aquí! Recibido. Recibido. Por aquí. No hace falta repetirlo. Represa. Ya, lo sé. Recibido. No hace falta repetirlo. No hace falta repetirlo. Por aquí. Ya, lo sé. Estoy en él. Beers. Recibido. Estoy en ello. ¡Capitán! Solo nos falta una. Hablamos de una vez, capitán. Cuando quieras. ¡No! 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 ¡Vamos! Está cerrada por el otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Recibido. Estoy en ello. Ahora no tengo tiempo para ti. Recibido. 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 Pongamos, no hay marcha. Recibido. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.